Para el superintendente de salud es claro que la red pública del país debe fortalecerse de manera que pueda contar con infraestructura y dotación. Estos espacios deben ser centros de soluciones a las necesidades de los usuarios y garantizar una atención adecuada, porque en lo último que piensa el gobierno es en su liquidación. No podemos liquidar lo que es el patrimonio social de los colombianos, antes tenemos que fortalecerlo. Y para ello la dinámica que se ha presentado alrededor de lo que va a ser la propuesta de presentación de los hospitales, ya con la fortaleza de vida a través de una política de fortalecimiento. En la actualidad, 10 hospitales públicos del orden nacional se encuentran en una medida de intervención forzosa, a los cuales se les hará un seguimiento especial, así como la gestión que adelantan los agentes interventores, de manera que sea posible evaluar sus indicadores de recuperación y desempeño. De tal modo que las personas tengan un escenario de manera garantizada como oferta pública, inclusive en los centros habitacionales más distantes del país y donde existan las dificultades más grandes en este momento por acceso a servicios. La estrategia, asegura la superintendencia, hace parte de lo que propone el nuevo modelo de atención primaria en salud con enfoque territorial priorizado por el gobierno nacional.